Buenas amigos, colegas y dueños de motos, acá te voy a mostrar lo que me pasó ayer 19 de noviembre del 2023 acá en la ciudad de Pereira, tenía mi Dominar 400 fuera de mi taller y en cuestiones de segundos como lo pueden observar ahí, me la robó, la pude recuperar gracias a un GPS a continuación pues ya le voy a mostrar cómo fue la recuperación, cómo fue todo ahí ven que el ladrón forza la llave, pero era como una llave maestra, no sé porque en realidad no partió el switch el switch pues se ve normal, a lo que yo la recupere y ahí se la lleva, acá te voy a mostrar desde otro ángulo del otro ángulo de la cámara, cómo llega, mueve la moto, mueve el manubrio a ver si es que no tenía alarma si no sonaba y procede a montarse, esto es una historia que nos pasó, que me pasó ayer a mí te puede pasar a ti en cualquier momento, lo bueno de se me salvó la moto porque tenía GPS si no tenía GPS pues otra historia estuvieramos contando gracias a Dios a la reacción, ya te voy a mostrar la reacción que tuvimos para ir a buscar nuestra moto, ya que pues con la aplicación que tenemos en el GPS nos envió un mensaje de alerta que habían encendido la moto y pues rápidamente procedimos a ver qué pasaba, entonces acá unos dos o tres minutos antes yo estaba en la academia grabando unos videos para un contenido nuevo y para unos cursos, entonces ahí pueden ver que yo estaba eran las 9.24, 9.25, esa hora fue que se robaron la moto y acá yo me siento yo me siento y en mi teléfono me pongo a revisar Facebook, me pongo a revisar las notificaciones y me doy cuenta que me envían una alerta de que la moto la prendieron y yo dije a quién la iba a prender si todos estábamos allá adentro y yo no se le prestaba a nadie, entonces de una vez le digo al amigo, le digo vamos que se robaron la moto o la prendieron y salimos corriendo hacia la calle, salimos corriendo hacia la calle, ahí pueden observar en todo mi taller, en toda mi academia, tengo cámaras por todos lados, acá salgo y no veo la moto y si me preocupo y me bloqueo buscando la aplicación para apagarla, o sea no supe qué hacer, pero pensé rápidamente en llamar al dueño de la aplicación que es un amigo y le dije y me contestó, me contestó y le dije me robaron, me acabaron de robar la moto, apáguela, apáguela, le dije así rapidito, me acabaron de robar la moto, apáguela, entonces ahí le había dicho a mi amigo que entrara al taller y buscara la NS, la NS mía, la sacamos la NS corriendo para ir a buscar la moto, porque ya le había dicho, lo estaba hablando con mi amigo para que apagara la moto y me dijo listo ya lo apago, ya lo apago, entonces él sacó la moto, mi amigo, el otro amigo que estaba ahí en el taller y entonces ahí me pongo, le había abro el teléfono para saber qué ubicación está la moto, porque si no, que iba a salir corriendo yo si no sabía dónde estaba la moto y me pongo a buscar en la aplicación, la abrí y ahí me indicaba por dónde iba la moto, me indicaba por dónde iba la moto hasta que la moto me volvió a llegar el mensaje donde la moto dice moto off, o sea moto domina el 400 off, es decir que el amigo o el dueño de la aplicación la había pagado y la moto se paró y llegó en un sitio, entonces ahí mire la ubicación y me fui a buscarla. Muchachos, ustedes vieron, bueno, les voy a mostrar, me acabaron de robar la moto, ya no tengo micrófono, no tengo nada, vine con un amigo en la ubicación de la, que me dio el GPS y vea. Gracias a Dios por esa aplicación y por ese GPS, la conseguimos, vea. Gracias a Dios, la auto ya, me la habían dejado tirada seguro para llevársela ahorita. Vamos a sacarla rápido antes de que el manjore y se la lleve. Sáquenle, sáquenle, yo me llevo esta. ¿Dónde estaba la moto? No, no la llegaron, no se la llevaron muy lejos. ¿Qué va, oye? ¿Cómo le fue? ¿Usted la tenía? No, mira, mire usted. Gracias a Dios que lo llame usted rapidito y me la apagó. Ay, marica, a mí no, gracias a Dios, vale. Ya podemos recuperar. Vámonos ya, vámonos ya. ¿Ya bajaron a la policía o qué? No, porque como... Pero gracias a Dios que con la aplicación pudimos apagarla. Ahí, mire, ahí no está prendida, pero vamos, dale, apaguémosla, llevémosla apagada para que no voy a decir que lleguen aquí. Y abajo la prendemos, la prendemos más abajo. Dale, dale, dale. ¿La aplicación? Sí, claro. No, nada. ¿Este por ahí la guarda prende? ¿Para que prenda? No, lo que se la apagó, la de una vez la dejaron botar. Sí. Claro. Gracias a Dios que tiene el GPS y la pudimos apagar. La anúdeme la ahí. Vamos, 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 y la renovamos más abajo, vamos. Llévela, vamos a tocarlo, llévela. Su casco. Eso, mírelo. Pállalo, pállalo, llévela. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ya tenemos que ir. Vamos, vamos, vamos. Bueno, amigos, acá acabaron de ver qué fue lo que me pasó. Vean que en cuestiones de segundos se pueden robar una moto. Acá estamos llegando ya al taller. Ya la acabamos de recuperar, gracias a Dios, porque actuamos rápido. Como pueden observar, yo salí corriendo, no podía abrir la aplicación, me enredé. Y gracias a Dios, tengo acá al amigo que es el dueño de la aplicación, que manejo mi GPS. Yo a todas mis motos y a mi patineta le tengo GPS. Y que fue lo primero que se me vino a la mente. Reaccioné rápido y lo llamé. Le dije, marica, me robaron la moto. Se llevaron la moto, apáguela. Entonces él, como estaba más calmado, pues me la apagó. Mientras fuimos a sacar la moto y yo me puse a revisar en el... Ahí sí abrí la aplicación y vi que la moto iba andando, iba andando, iba andando. Y esperé hasta que la moto me dijera que estaba en off. Cuando me dijo que estaba en off, ahí se paró. Gracias a Dios, la llevaron como dos kilómetros nada más. Vía canceles. Sí, vía canceles. Por allá no se fue una vereda. Y gracias a Dios que la apagó y el GPS reaccionó rápido. Entonces, acá les muestro algo que nos pasó, algo real. Algo real que vieron que por las cámaras todo. Y algo muy real. Que fue lo que hicimos en este caso, usted con el teléfono, para que ellos vean. Las motos le pasaron la llave, no sé, con una llave maestra. No sé qué fue lo que pasaron porque no la partieron ni nada. Es muy común, es muy común la clonación de llaves. Es muy común la clonación de llaves. Entonces, ¿qué hicieron? Vean que la moto está acá. Vean que la moto está prendida. Está pasada la llave. Y cuando yo lo llamé a él, ¿qué fue lo que hizo? Él lo que hizo fue, envió, me buscó la moto mía. Ya que la aplicación es de él. Y se colocó a apagar, mandó a apagar moto. O apagar comando. A apagar motor. A apagar motor. Y entonces, el ladrón iba y vean, miren. ¿Qué fue lo que pasó? Vean, miren. Se le bloqueó la moto. Porque montamos el GPS correctamente. Entonces, al verse que la moto se apagó. No prendió nada. Y por allá esta moto, como es de pesada, ¿qué hizo la persona? Como pudo, la arrastró y la tiró allá arriba donde la conseguimos. La tiró para después ir con alguien a buscarla. No sé. Gracias a Dios que nos avisamos. Reaccionamos súper rápido. Y pudimos llegar al sitio. El GPS nos llevó al sitio y recuperamos la moto. Entonces, acá un ejemplo que le puede pasar a cualquiera. Hoy me pasó a mí. Y mañana te puede pasar a ti con un sistema de seguridad. Vemos. Recuperamos una inversión de más de 10 millones que vale esta moto. Gracias a Dios. Tengo el GPS activo con él. Le había pagado ya el año de uso de la plataforma. Por eso es que me gustan plataformas que uno pueda pagar. Y que por lo menos uno lo llame a él o lo que sea. Si uno cualquier cosa y responda. Y una vez vea que la respuesta fue inmediata. Entonces, háblen un poquito de la aplicación. Ya que gracias a su aplicación, Ray GPS, pude recuperar mi moto. O sea, es algo real que lo hicimos. Y pudimos recuperar una moto que es mía en estos momentos. Hola, muchachos. Gracias a Dios. En el caso del día de hoy, pues nunca me imaginé que a Fabián, que nosotros pues que trabajamos muy de la mano con el tema de la electricidad, nos iba a pasar lo que nos sucedió hoy. Y cuando me llamó la verdad, yo tampoco pues creí que era en el tema que le había pasado a esto a Fabián. Porque él es muy cuidadoso con su GPS, muy cuidadoso con sus alarmas. Y cuando me llamó lo que procedí fue a... Siempre el cliente cuando le roban la moto o el carro se bloquean. Los dedos no son capaces de moverlos. Lo que le pasó a mí. Ya con este caso, ya son seis casos que se nos viene presentando desde el mes de noviembre. Hace ocho días fue en Manizales y el cliente en la misma situación. Se les congelan las manos, se les congelan los dedos, no son capaces de reaccionar. En este caso, fue muy sencillo. Fue apagar la moto y lo que hicieron los ladrones fue dejar la moto tirada en un sitio donde de pronto ellos pensaron que no iban a ir por ellas. Nosotros, el día de hoy, porque yo estaba cerca, yo vivo acá cerca donde vive Fabián. Y la oficina de nosotros es acá cerca. Pude desplazarme hacia acá y ir hasta allá. Siempre tenemos la policía que nos apoya, pero en este caso, por rapidez, fuimos nosotros. Recuperamos la moto, bajamos. Ya obviamente vamos a proceder a colocar la denuncia, a mostrar los videos de las cámaras. Porque estamos en temporada de diciembre y lo que no queremos es que a ustedes les suceda esto a sus vehículos. Por eso la importancia de tener un buen GPS, una buena plataforma y una buena instalación. Que es más que eso porque el ladrón puede tener 10 minutos, 20 minutos, bajó la silla, quitó la batería y quitó el cable, el GPS y se fue. Entonces, son dos cosas. Una plataforma buena, un buen GPS y una buena instalación. Gracias a Dios. Y reaccionar rápido. Y gracias a Dios pudimos recuperar la moto de Fabián. Y es con todo el gusto que estamos para servirles 24 horas. Y ya saben que Drive GPS sí va a ser más costoso que otras opciones, pero Drive GPS siempre va a estar ahí para responder 24-7 sus novedades. Y recuerden que esto es un servicio VIP. No le vendemos a todos los que quieran ingresar, sino a los que estén dispuestos a cumplir con las políticas de seguridad de nosotros. Entonces, Fabián, un placer poderle haber servido el día de hoy. Mano, ya puede que descanse tranquilo y no de papaya por ahí dejando la moto por ahí parqueada porque la llevan. No, ya sé que acá pues siempre había dejado todas las motos, las dejo aquí hasta las 12 de la noche. Nunca me había pasado. Hoy domingo pues estaba grabando. Ustedes vieron que ahí les voy a mostrar en la cámara que estaba grabando. Estaba haciendo, terminando o adelantando un curso porque próximamente me voy para Venezuela. Entonces necesito terminar un curso que estoy haciendo de nuevas tecnologías. Y pues estoy trabajando hasta los domingos, todos los días, hasta en la noche. Y pues estaba ya haciendo lo normal en la academia. Y gracias a Dios que en ese momento vi el teléfono, que iba a ver unas cosas en Facebook. Y me llega el mensaje. Porque siempre que yo paso la llave, a mí me llega un mensaje. Me va a llegar en la plataforma el mensaje. Cada vez que la moto llega, pasa, a mí me llega este mensaje. Mire, Dominar 400 Fabián Viva, velocidad 0 kilómetros. Mire, me llega este mensaje. Mire, que la aprendieron. Entonces, cuando yo, la impresión mía fue que yo llego y también me llega un mensaje por WhatsApp, mire. Entonces, que yo llego, abro el teléfono y me dice que me llegó, me llegó la solicitud. Vean, mire, ahí mire, en este caso, mire. Me llega esta solicitud. Cuando yo digo si la moto está afuera, ¿por qué la van a prender? A ver si eso pasa o me llega el mensaje cuando prenden la moto. Ahí fue donde yo me alerté y empecé a buscar la ubicación. Y me bloqueé y fue cuando salí corriendo. Cuando salgo corriendo y veo acá, pues no veo la moto. Y me bloqueé buscar todo. Pero gracias a Dios que tenía esta otra moto acá. Y pudimos sacar esta moto, prenderla y ir a buscarla. Y pues, lo llamé a él y gracias a Dios me la apagó. Me la apagó. Fue una reacción súper rápida. No se la llevaron tan lejos. Pero donde yo me fuera quedado dormido o lo que sea, se la llevan. Se la llevan más lejos, por allá por una vereda. Y es más difícil conseguirla. Conseguirla porque pueden desarmarla, conseguir el GPS, desactivarlo. La meten en un caño, la meten donde sea y pues ahí se va a perder la señal. Entonces, gracias a Dios, con Drey GPS, con que tengo todas mis motos. Por eso, siempre les recomiendo un buen curso de GPS, una buena instalación. Saber dónde instalan sus GPS. Siempre veo que me robaron una moto, que me robaron esta moto de atraco, de lo que sea. Y vea que ahorita fue por hurto. O sea, fue, se la llevaron ahí, pasaron la llave con otra llave maestra y se la llevaron. Eso le puede pasar a cualquiera de ustedes. Por eso, monten un buen GPS y una buena aplicación. Pues en este caso, es un vivo ejemplo de cómo solucionamos rápido con Drey GPS. Por eso, pues, yo trabajo siempre con ellos y a todos mis alumnos. Les recomiendo siempre la aplicación de él. Entonces, no se le olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Fabián Vivas Mecánico, sigan a Drey GPS. Y esto le puede pasar a ustedes, muchachos. Hoy me pasó a mí, mañana te puede pasar a ti. Entonces, pendientes y espero, pues, les haya gustado esta historia porque a mí no me gustó esta historia. Me preocupó por un buen rato, pero gracias a Dios recuperamos la moto y no perdimos esta inversión que tenemos acá.